¿Qué es lo que se llama Sebastián? En donde se pueda, podemos dar vida a estos personajes que a su vez no representan un caso en particular o un caso real que le estamos recreando, sino una ficción que da todo un abanico de cómo se pasa una familia con una hija desaparecida por todos los obstáculos y todo lo que se va enfrentando hasta encontrar que hay otras, hay mujeres y hay grupos de buscadoras, de rastreadoras que no se cansan de buscar Es que es eso, hay que entender que el apoyo no, porque en cada estado es distinto, hacia el norte de la ciudad, de la ciudad de la república, de donde es ella por ejemplo, de Chihuahua, de Ciudad Juárez Yo soy de la Ciudad de México, pero en todos los estados hay esta desgracia, entonces sí, hay que gritarlo, hay que decirlo Y de la familia, de la otra familia que se queda, hay como un rompimiento también de eso, la madre tener que irse, y sí lo hacemos y somos solidarios, pero no tendríamos que hacerlo También eso es mucho de lo que habla esta película, que esta situación que vivimos no tendría por qué ser así Y creo, esperamos que a través de la empatía de esto, pues más gente también se llene de rabia por lo menos, para que podamos seguir exigiendo que esto cambie Sí, no queremos acostumbrarnos, hay mucha violencia en México, de distintas maneras, pero 10 mujeres al día mueren por una situación violenta Por ejemplo, hablando de feminicidios, yo sé que es tremendo estar hablando ya de esto, pero no sé si lo puedan imaginar aquí lo que significa Decía yo que 90 mil familias, al final en la película dice que hay 90 mil desaparecidos Hace unas semanas el gobierno dio cifra oficial de 105 mil Y multiplica eso, ¿por qué? Por 5 miembros, 7 miembros, no sé, de cada familia ¿De cuántos miles, cientos de miles estamos hablando que viven en una situación en donde hay impunidad, en donde no hay apoyo de los gobiernos de los estados O del gobierno federal, o si lo hay, si hay un apoyo, si se está buscando, pero no alcanza Los rebasa, los rebasa todo lo que estamos viendo, cómo nos rebasa no solamente la narcoviolencia, sino muchísimas cosas más En donde ya nos damos cuenta de que, pues ya vivimos día con día como, ah, ah, no Sí, que no se siente esa frialdad, que no nos acostumbremos Ese también es el tema de ruido, es una película que además celebra los lazos que vamos formando en esta guerra Que celebra la búsqueda de las madres, muchas de estas madres encuentran cuerpos de sus hijos Y no regresan a casa, se quedan acompañando, se quedan buscando a las otras madres Porque son familias que se van formando Pues eso, fue, debo decir que he hecho cine últimamente, pero papeles, personajes pequeños de alguna manera Entonces, protagonizar una película y con este tema sí fue, sí fue rudo, quiero decir, porque hay que también estar Pero trabajar con mi hija fue maravilloso, porque las dos entendemos la situación bien a bien Y entonces era, pues ahora sí que, como decimos, échate el clavado y que salga, y que salga lo que sabemos que está ahí Por representar a tantas otras mujeres, a tantas otras familias que están en esta situación Si no tienes un familiar que se haya perdido, o alguien cercano que se haya perdido, creo que es difícil entenderlo Pero, por lo menos para mí, hacer esta película me dio la empatía para entenderlo Es una película que sí te cambia, que te cambia quien eres solamente verlo, porque estás en esa lucha con estos personajes Mi personaje también sirve como un testigo, o alguien que escucha Y creo que escuchar y ver esta situación de frente toma muchísima valentía Entonces, ver esta película es muy importante porque ayuda a crecer tu empatía y tu entendimiento Pues es que puede ser, ¿no? Luego, la indiferencia y la apatía es lo que tenemos que luchar Por eso hacemos esta película La indiferencia o la apatía de igual miles de gentes que no quieren saber, no quieren saber de esto Pero a cualquiera le puede pasar, porque eso no sucede solamente afuera En las ciudades también, en las ciudades grandes de la República Mexicana Y te puede pasar A mí me pasó un caso muy interesante, terminando el rodaje de la película Había una amiga de mi mamá que no entendía esta lucha, ¿no? Y lo veía con un poco de indiferencia, un poco de apatía Como quienes iban a las calles, quienes hacían las huelgas, quienes gritaban, rayaban Y de repente se perdió su hijo De la nada, fue como una semana después de terminar el rodaje Me escribe a mi mamá, la pongo en contacto con las madres Y en cuestión de dos días estaba vestida, igual que las madres Tenía las mismas pancartas, igual que las madres Y se convirtió en una de ellas Entonces es una realidad que te puede cambiar en un segundo Por eso no podemos dejar que se nos asiente ni la apatía, ni la indiferencia Y para eso es esta película Bueno, desde hace años Yo y otros actores, actrices intelectuales en México Apoyamos, estuvimos, fuimos testigos también de varias familias de desaparecidos Entonces esto es un asunto de hace años No es un caso único, esporádico, extraordinario No, no, no Y son años de acompañarlos en manifestaciones Entonces este, acompañarlos a juzgados O no, ser testigo de Entonces eso, pues eso alimenta Lo que, lo que desgraciadamente en esta película Estos personajes viven Entonces hay, bueno Tranquilamente mucha gente está, como te digo Este, no quieren enterarse, no quieren saber Pero como actriz Como actriz siento que independientemente de que sea tan Maravilloso hacer esta película Protagonizarla con mi hija que me dirige Este, no, esto es extraordinario Pero que las dos solidariamente estamos con Con todas, con toda esta historia que están viviendo miles de familias en En nuestro país ¿No? Que el gobierno tiene que entender Tiene que dar más, este, luchar contra la impunidad Este, bueno, dar respuesta ¿No? Este... Entiende uno clarísimamente El caso de la tragedia griega de Antígona O sea, darle sepultura A tu, a tu familia A tu familia, en su caso de Antígona A su hermano Pero la diferencia que hace Para cientos de familias Que se te muere alguien Y lo, bueno, ahora O lo incineras Y guardas las cenizas O lo entierras ¿Qué pasa cuando no los encuentras nunca Y no diste, no cerraste No llegaste a eso? Porque no cerramos Gracias No Dijiste que eres... Dijiste que eres... No cerramos Si, también es encanta